Me engañaste Yo he sido en tu vida una estúpida más Que viene corriendo a buscarte cuando ella se va Tú sabes que nunca fue así Yo hice todo lo que pude, no me pidas más Me engañaste, me mentiste ¡Qué calor! Pimpinela, I love Me encantan, sí, tengo repertorio Pa' rato Hola, ¿qué tal? Yo soy Mar y esto no es país para viejas Y esto es un intento De princesa, de princesa Feila pero moderna Déjame Oh my god No puedo En serio Esto es un intento de moños Me voy a rimar, hombre Un intento de ensaimadas Ahí con las gomas Sé que no sé hacerme peinados de estos Pero bueno, como unas cuantas me lo habéis dicho Pues aquí me hallo Está chula Una princesa Seila muy moderna A ver, ¿qué traigo hoy? Lo primero Os aguantáis un pelín ¿Vale? Quiero decir un par de cosas Quiero dar un saludito Y felicitar el cumpleaños A mujeres desesperadas ¿Vale? El día 7 es tu cumple Creo que voy a subir este vídeo un día antes Y si no el mismo día Felicitada quedas Que lo pases Genial Mi niña Tengo puesto aquí el ventilador Porque murióse hoy la Mari Más Quiero dar las gracias también a María Lost Os dejaré su canal Abajo Por cierto Mujeres desesperadas No sé si tienes canal No lo sé Si tienes canal Dímelo ¿Vale? Y dejo también tu link María Lost Vuelvo a dejar su canal Porque es que de verdad Tenéis que seguirla Hace unos vídeos Que es increíble Bueno Pues me ha hecho Una cabecera Para Para esto de Youtube Cabecera ¿No? Se llama Que le he dicho Que me encanta De verdad Que me encanta Uh perdón Ja 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 Que guarra Bueno Y que No lo quito de momento Porque es que el que tengo Me gusta mucho Ya lo quitaré Y ya pondré Porque el suyo es divino Pero es que el que me hizo Mi niño Iván La vuelta de Iván Pues Es la primera que tuve Y me gusta mucho Entonces Bueno Cuando Ya pase un tiempecillo Pondré esa Porque es Flipante María Lost Es que te quiero mucho Madre mía Desde los principios del canal Eh niña Que nos conocemos En fin Que pinta Dios Ja 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 Más Un besito Patricia Niebla Otro besito Que esta niña es de Instagram Y TTS Sole Un besito Amor El rincón De Tamara Un besito Bueno Te vuelvo a saludar Porque como no me has contestado Ni me has dicho nada Lo mismo es que no has visto el vídeo Luego lo digo Me fastidia Saludo en algunos vídeos Y luego no decís Gracias por el saludo Hombre ya Vladimir J. Moro Repito Ya te saludé Pero bueno Ana María O Chando Un besito Y Rocío R.J.A Un besito O un besazo O lo que tú quieras Bueno Pues hoy os traigo Porque a ver Entre que Mar Canal Mi niña Mar Canal Se llama su canal Os dejaré también el link Madre mía No voy a acordar de todos Tendré que revisar el vídeo Eh Me encanta Mar Canal Es natural Como la vida misma Y punto Y es como Porque Como yo salía al principio Pues se toma su cervecita Grabando el vídeo Su cigarrito Eh Cada una es libre De hacer lo que le dé la gana Mismamente Entonces Entre que estuvimos hablando De Digo Al final No te has acordado De decir Si has encontrado el monedero No Digo Pero me parece Que sé cuál dices Porque yo tengo alguno Entonces No sé si serán los mismos Yo los voy a enseñar Y otra chiquita Dos chicas más Que me han dicho Enseña tu colección De monederos Porque ya tengo La colección de bolsos Pero de verdad Que no me acuerdo Si he hecho la de los monederos Y me da pereza mirar Así que voy a ello Otra vez No sé Tengo mogollón Eh Vamos Mari Que este vídeo Se hace eterno Os voy a enseñar Primero Los que llevo Ahora mismo Este me lo compré El otro día En el rastrillo Por un euro Y como no me compré Magna Pues no voy a hacer un vídeo Que me dice otra niña Haz un jaul Del rastrillo Digo ya Cuando tenga dinero Si no tengo dinero ¿Cómo voy a hacer un jaul? Hija mía Bueno Pues me compré este Mirad Pero mira Qué bonito No sé si le he enseñado Eh Bueno Pues este Este es el que llevo ahora Para las moneditas Y este Que creo que sí Que le he enseñado En algún jaul Es El que me compré El último Y es El que llevo ahora En el bolso Así que Ahora vamos a empezar Con los de calavera A quien no le guste Es que no mire Bueno Pues empiezo Por este Mal Ya me contarás Lleva la calavera grande Y luego chiquititas Aunque tú me dijiste Es uno de todos chiquititas Y otro con uno muy grande No sé si será igual Mi vida Pero este ¿Veis? Este es uno Y tengo aquí una bolsa Para ir metiéndolos Porque si no A ver cómo los pongo Este es malva Se ve ¿No? Sí Pues este es uno Son del rastrillo Y me parece que me costaron un euro Luego tengo Este también Este me flipa Me encanta Me encanta Otro Voy a ir un poco más rápido Porque hay bastantes ¿Eh? Ah que se me cae moco Ah Pero porque Siempre que me pongo a grabar Vale Le tengo igual Pero en negro Precioso Y además es que son de estos Vale El otro es igual Que llevan Mira Este está hasta sin estrenar O sea este está sin estrenar Con su cremallera Su bolsillo Para meter tarjeta En los dos lados Vamos Divino de la morgue Más ¿Qué más calaveras hay por aquí? Este me encanta también Todos los que os estoy enseñando Creo prácticamente todos Dos euros Un euro Dos euros Habiendo rastrillo Y con estas ofertas ¿Quién se va? Por ejemplo Al desigual Mea Que no Que no Que no Que no Continúo Bueno Creo que de calaveras Uno Dos Tres Cuatro Ya está bien ¿No? Creo que de calaveras No tengo más Así que Marte Dije que te enseñaba Las calaveras De monedero Y del bolso Que es este ¿Qué me decís? No le he estrenado Ahí está con la etiqueta Todavía Yo no sé El tiempo que tiene Esto Es que soy muy rara No es que sea rara Es que para mí Es pequeño Con todo lo que yo llevo Solamente con meter el monedero Este que llevo De tres kilos y medio Pues ya no me cabría más nada Así que No sé si dices así Más o menos como este Pero bueno Continúo Ahora ya Más normalito Dentro de lo que cabe Bueno Este verde Que me lo regaló Mi amiguita Sara Juraría que este también Pero este es de los normalillos Tipo así Para moneditas Que pone Para la uchaca Y ahí el cerdito Con la Me encanta Me encanta Me encanta Bueno Este creo Que es uno De los más caros Espera Que viene aquí ¿De dónde es? Un momentico Que creo Ah No lo pone No viene Ah si 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 De blanco De la tienda blanco Sweet blanco Es precioso Le he dado un tute Y este me parece En las rebajas Cuatro euros Como mucho Que la Mari no se gasta más Así que Yo cada vez que me miro En serio Este A ver un momento No Vale vale Este igual Muy bonito Del rastrillo Uno o dos euros Este Este si que es uno De los caros Pero Ay voy a soltar la bolsa Pero Ay Voy a aprovechar Que me pica el muslo Este Me le regaló Una amiga ¿Vale? Mi vecina Maru Me le regaló Por eso digo Que es que me suena Tanto haber grabado un vídeo así Pero bueno Pues os aguantáis Para las que han venido después Este Me lo regaló Mi amiga Maru A mi y a unas cuantas Que íbamos Que dijo Voy a regalar un monedero Hombre Me encantó este Precioso Bueno Ahora ya si Tengo un poquito más de espacio Jeje Este Que juraría No Este es del rastrillo También Este es del rastrillo Un euro Dos euros Mirad que bonito Este es del Avetibú Es precioso 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 Lleva aquí La cremallera Que pena Oye Yo abro con ilusión Digo A ver si me encuentro Un billete de estos así Olvidaos Pero no hay manera Eh Y luego lleva Pues para Os imagináis Que lo abro Y hay por ahí Un billetico así Madre mía Me da un parraque Me voy y me lo gasto Todo otra vez Jejeje Vale Luego tengo este Que es súper grande Pero muy muy bonito También Una época de estas Que me dio por llevar Así todo estilo Serpientilla Y lo mismo Por dentro Lleva para fotos Cremallera Luego La de fuera O sea Me encantan Estos monederos Con tanto Compartimento Y todo para guardar Pues bien Las cositas Uff Mira cómo se ve el canalillo Hoy Bueno Pues eso ¿Quién quiere el desigual Teniendo de imitación? Porque son muy parecidos No me digáis que no Muy parecidos Y están Genial también Y muy bonitos ¿Veis? Si es que los tengo todos nuevos La verdad Sea dicha Estos están empezando a parar Dale caña Mari Bueno Este que me encantó Este es del rastrillo También Igual Viene un completito Para tarjetas Cremallera Genial Y este Os enseño Ahí la cara del tigre ¿La veis? Es que si no se fija Una bien Parece que no Que es todo así como No, no, no ¿Qué va, qué va? Lleva ahí la cara del tigre Que me vuelve loca Bueno Este sí Este lo compré En un chino Del paseo Y es que Fue verlo Y me enamoré Es que me enamoré Es tan bonito Este incluso Hasta mi hija Lo ha llevado Hasta mi hija Lo ha llevado Me encanta Precioso Luego así Chiquititos Pues tengo el típico Este Que este el pobre ya Pues sí que está ya A ver No lo tiro Porque me da pena Porque la cremallera Está bien Y oyes Pero está el pobre ya Un poco para el arrastre Mirad Y no se ve bien Porque es súper Foforito Es que es un rosa Y lo mismo Con sus dos Así Tipo Tipo abuelilla Como yo le llamo Como lo llevaba mi abuela De estos de así Y me encantan Y el ulti Hombre Qué bonito Qué bonito Lady Fashion Este le he usado A diestro y siniestro Lo que le he usado Por cierto Os he enseñado este Me parece que se me estaba pasando Porque he empezado a poner Los otros encima Este le sacó mi marido De una máquina expendedora Por un euro Yo cuando lo vi Dije Amai Amai Me encantó Un euro Chicas Su cremallera Para meter tarjetitas Para todo Tarjetitas Y no tengo nada Pero bueno Pero este es Precioso Y cada vez que voy A algún sitio A alguna tienda Y voy a comprar Y voy a pagar Y saco el monedero Porque es que de verdad Que es que ahí no se ve bien Pero todo esto es Fluor No es fluor Y me encantan Qué más queréis Por un pavo Vamos hombre En fin Hasta aquí el videíto De hoy Espero que os haya Gustado Voy a hacer una cosa Ah no puedo Ah Si es que me he tenido Que poner 15 horquillas Para que me quedara bien Ah My god Una no vale Para princesa Seila Uh Seila Seila Como se llame Mi mio Esto Que me ahogo De la risa Esto debería de cortarlo ¿Dónde está? Aquí Ay ¿Y ahora qué? Mira esta Se me revela Bueno Pues a lo mejor El próximo vídeo Un poco más colocado Madre mía Oh Qué tirón De pelo Pues lo grabo así ¿Qué os parece? Pues así me voy a quedar Que os jodan Que os quiero un Digo Perdón Perdón Que os quiero un Voy en medio Suscríbete Dale a like Pues no que me mola más así Da bien